¡Suscríbete al canal! Sí, a lo mejor le meto unos descargables al final de cada lección. Lo que no quiero es que se convierta en el típico curso... Mira, ¿te acuerdas ese que me compré en plena pandemia? Ese, 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 justo ese, sí. Sí, sí, es que suena infumable. Los odios estaban desorganizados. Me acuerdo que los tutores tampoco me respondían a las dudas. No me daban soporte. O tardaban un montón en hacerlo. Eran unos words cutrísimos. Pero cutrísimos. No sé, Pepita, estoy un poco perdida. Porque tampoco sé cómo voy a diseñar el curso. No lo sé, porque al final yo... Yo me dedico a la consulta con pacientes. Entonces, bueno, me gustaría que fuera algo atractivo para los clientes. Sí, ya te contaré. Todo el mundo sabe lo que pasó en marzo de 2020. A partir de ese momento, nadie tenía ni idea, pero estábamos a punto de vivir un momento histórico. La mayoría de la gente empezó a entender que Internet no era solo una forma de entretenimiento. Biscochos, papel higiénico y clases online de Zumba. Nos compramos cursos de cocina. Nos apuntamos a membresía online de meditación. E incluso muchos negocios empezaron a plantearse esto de crear su primer curso online o su primera formación online como una fuente diferente de ingresos. Muchos de estos negocios descubrieron esta oportunidad, que llevaba ya unos cuantos años funcionando en realidad. Así que a partir de marzo de 2020 empezamos a ver noticias como esta en los medios de comunicación. La formación online en la era post-COVID-19, que es una opción muy valorada por los trabajadores. La formación a distancia gana peso con la pandemia. Fíjate que todos estos anuncios son de abril, de mayo de 2020, cuando empezamos a ver que la formación online o el hecho de comunicarnos solamente por Internet, al final todo esto del COVID lo que hizo fue acelerar muchísimo esa forma de aprendizaje o ese consumo digital. Si estás viendo esta charla, puede que estés pensando en eso de hacer un curso. O puede que ya tengas el curso a la venta y sencillamente lo que quieras hacer es mejorarlo. O quién sabe, quizás estás solamente aquí por curiosear, ¿no? Sea como sea, quiero que prestes atención a todo lo que voy a contarte, porque hay cosas que a lo mejor no te habías dado cuenta y que va a haber en estas charlas. Me gustaría mi caja de acuarela, al que a día de hoy ya has comprado, seguro, alguna formación online. Por eso mi pregunta es, ¿cómo ha sido tu experiencia? Hay cosas que vemos en los cursos que son cagadas y al final son cosas de las que podemos aprender. Si quieres transmitir una calidad, porque no te bastará solo con coger cuatro plantillas y hacerlo todo ahí como en un par de días, ¿no? Si ese no es tu caso, eres de los míos, te lo aseguro. Lo que te voy a enseñar aquí son posibles soluciones a algunas de esas pegas que te hablaba, que seguramente te hayas encontrado ya en otras formaciones. Son cosas que puede que hasta te molesten, ¿no? Cuando compras un curso online, son cosas que ves que no te terminan de gustar. Nos enamoramos de lo que hacemos y es importante, de verdad, es súper importante mirar e identificar dónde están esos fallos. Vas a sacar ideas y vas a sacar soluciones pensadas con cabeza, estratégicas, para hacerlo bien desde el principio y para que tengas una formación que marque, una formación que se vea profesional de cara a tus clientes. Así que vamos al lío. Errores, soluciones y ejemplos reales. Error número uno en las formaciones. Errores por incoherencias con la marca. Puede que esto te parezca un error de pelo grullo, pero de verdad que me lo he encontrado un montón de veces. Piensa cómo haces la formación y tú me contestarás, vale, pues yo hago la formación atractiva. Digo, vale, pero ¿realmente te has parado a pensar si tiene coherencia con cómo actúas como profesional y cómo actúas tú teniendo en cuenta la imagen que tú tienes o que tú transmites ya por fuera? Un ejemplo de incoherencia no visual sería, por ejemplo, recomendar en tu propio curso, en tu propia formación, un plugin que no utiliza. Un plugin con el que te lleva un link de afiliado en vez de recomendar el plugin que usas tú en servicio con clientes. Puede ser un plugin que realmente hace lo mismo, pero tú en vez de enseñar cuál es el plugin que tú utilizas con clientes, recomiendas, digamos, otro distinto solamente porque te lleva el link de afiliación. Esto, por ejemplo, sería una incoherencia con respecto a tu marca. Y un ejemplo de incoherencia que sí es visual, pues, por ejemplo, sería esta, ¿no? Imagínate que Juanito es un tío que tiene una marca que está súper bien posicionada y yo le compro un curso que me interesa un montón. Imagínate. ¿Qué pasa? Que tiene una página de venta brutal, con unas fotos que son impecables, unos textos que enganchan y un diseño que es ultra elegante, que me ha animado a comprar. Compro, entro a la plataforma y me encuentro imágenes piseladas, word muy feo, vídeos donde la atrezo un mercadillo de ropa desordenada, o sea, nada que ver con esa oficina limpia que me había enseñado por fuera, ¿no? Que me había enseñado en esa foto de su página web. Y a lo mejor esto ahora mismo puedes estar pensando que no es algo en lo que te vas a fijar de forma consciente, pero te aseguro que a la hora de dar feedback o a la hora de dar tu opinión en ese curso o en esa formación como alumno, son detalles que influyen un montón, son detalles que dan mala reputación a Juanito, que al final es quien ha creado el curso. ¿Cuál es la solución o cuál es el remedio a este error 1? La solución que te planteo es que gestiones bien su expectativa, porque cada detalle cuenta calidad por fuera, pero también calidad por dentro. Piensa que los mejores clientes no son los nuevos, son los que ya antes te han comprado algo, los que van a repetir. Así que para esto te voy a dejar dos preguntas. Si lo que enseñas tiene sentido con lo que haces o con lo que ofreces en servicio. Y la segunda pregunta es, ¿hay disonancia entre lo que enseñas dentro y lo que ven tus clientes por fuera, antes de que compren tu formación? Gestiona bien sus expectativas, de verdad, con una calidad que se vea, que se tramita en cada rincón, con un buen diseño y con una imagen que esté a la altura de ese conocimiento que tú estás vendiendo. Y para demostrarte esta coherencia y esta gestión de expectativas, voy a enseñarte el ejemplo de Maider Tomasena, de la escuela de copywriting y de la formación que tienen que se llama el ABC del copywriting. Cuando vemos la página de venta y lo que ofrecen por fuera, antes de que sea alumno, ¿qué vemos? Vemos una imagen profesional, vemos una estética cuidada, vemos tipografía y colores que se repiten, vemos también fotos profesionales. Y luego por dentro, cuando ya eres alumno, entras a una plataforma que sigue la misma coherencia que veíamos por fuera, que veíamos antes, vemos unos vídeos que si te fijas pues están cuidados al detalle, hay gráficos que siguen la misma imagen que nos estaban enseñando antes en la web, y además dentro vemos materiales formativos como este descargable que sigue teniendo la coherencia que hemos visto tanto en la web como en la escuela online. Todo, todo, todo está diseñado al milímetro y además es muy atractivo para que el alumno tenga ganas de ponerse a implementar lo que aprende. Dicho esto, pasamos al error número 2 en las formaciones que son los errores técnicos, los fallos técnicos, no revisar que todo el contenido funcione correctamente dentro de tu curso online. Por ejemplo, botones fantasma que no funcionan en la plataforma, links que llevan a la página 404 o audio donde escuchas más al perro del vecino que al orador. ¿Qué solución o remedio podemos darle a este error? Personalizar y revisar todo, 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 cada cierto tiempo con una periodicidad. Comprueba que todo funciona. O sea, ponte una fecha y revisa cada cierto tiempo que todo va bien en la formación, que no hay fallos. Por ejemplo, lo que puedes hacer es montarlo en tu Wordpress y personalizarlo, como hago yo, para que esté hecho a tu medida. Lo más importante es que no se pierdan, de verdad, que no se pierdan los alumnos por los cerros de búbeda. O sea, no se trata de rellenar por rellenar. No se trata de hacer 200 vídeos, 55 descargables, no. Se trata de hacerlo con cabeza y con una disposición que sea clara, simple y directa. Y para este ejemplo te voy a enseñar mi propio ejemplo de un curso que tengo que se llama Domina tus materiales y fíjate cómo es el camino del alumno. El camino del alumno es entrar a la plataforma y una vez que entra se encuentra un índice que le dice cómo consumir la información, cómo consumir la formación de forma clara, sin menú y sin manes que le despisten. Y de ahí, esa persona, ese alumno puede elegir qué módulo quiere ver, entrar dentro y demás. Solamente está la información que está relacionada con lo que ha comprado. No hay distracciones, ni hay fallos y todo funciona. Con esto pasamos al error número 3, las formaciones. Los formatos sin sentido. ¿A quién me refiero con esto? Pues si tu curso es de meditación, por ejemplo, los alumnos probablemente prefieran escucharte. Si vendes fotografía, tampoco tendría sentido que tu curso estuviera lleno de audio. O si vendes un curso sobre cómo crear una página web, por ejemplo, para gente que no tiene ni idea de programación, pues no complique a los alumnos con links a estudios teóricos sobre código, etc. O sea, es que eso probablemente no le va a interesar. En este caso último, por ejemplo, ¿qué sería interesante? Pues quizás sería buena idea hacerlo entretenido con tutoriales. Un paso a paso para que practiquen y que vayan aprendiendo al mismo tiempo que se nos enseñas tú, por ejemplo. Con esto, ¿qué hacemos en estos casos? ¿Cuál es la solución o remedio para este error? Pues sinceramente, esto es más sentido común que otra cosa. ¿Qué puedes hacer? Pues yo, por ejemplo, te he dejado aquí un diagrama de Ben, que lo he creado yo en base a la experiencia. Y el diagrama de Ben se compone de tres pilares, que son tu fortaleza, que se te da bien como profesional. Por ejemplo, explicar si a lo mejor se te da bien explicar con tu voz, si se te da mejor escribir, si se te da mejor ponerte frente a una cámara. El segundo pilar sería lo que quiere el mercado, lo que quiere tu cliente, lo que quiere tu alumno. Y el tercero sería lo que enseña, que suele hacerse en esos casos, que suele hacerse en tu sector. Y revisando esos tres bloques, en tu caso concreto, va a dar con el mejor formato para ti, tanto para ti como para los alumnos. Por ejemplo, imagínate, si ofrece hojas de trabajo en PDF, como por ejemplo checklist o ejercicio, intenta no dejar solo el PDF de lectura, que esto es súper común, a ese PDF que sea interactivo, que el alumno cuando se lo descargue pueda navegar por ese cuaderno de ejercicio o puedan incluso escribir su respuesta encima de ese PDF. Te quiero enseñar el ejemplo de Gemma Fillol y su curso de Event Marketing para marcas con personalidad que me encargué de diseñar. Es una guía completa, es un libro con ejercicio, un formato perfecto que facilita el aprendizaje. Puede consumirse tanto de forma impresa como en digital. Y fíjate como en el PDF digital, por ejemplo, tenemos un índice clicable y unos ejercicios que el alumno puede rellenar. En su caso, también lo tenemos en formato físico, para que las personas puedan rellenarlo y completarlo a mano. Tenemos ese producto de las dos formas, para que el cliente elija cómo lo quiere consumir. O sea, el cliente se lo compra y de ahí él puede elegir cómo lo quiere, si lo quiere de forma física o si lo quiere de forma digital. Pasamos al error número 4, que este sería el último, que sería errores por confusión. Por no enterarse de nada, por no enterarse de la misa, la mitad. ¿Cuántas veces has hecho un curso y no te has enterado de nada? O sea, de tecnicismos que has visto, de palabrejas raras, de tutores que no te dan pautas, de un montón de cosas, ¿no? O por ejemplo, ¿cuántas veces has entrado en un curso pensando que empezaba de cero y te has encontrado con un nivel que no era el que te esperabas, por ejemplo, ¿no? Si los alumnos no se enteran de nada, ¿cuál es el remedio a este error 4? Crear una buena experiencia formativa. Puede sonar muy fácil o muy complicado, pero te aseguro que el camino realmente es mucho más sentido común de lo que parece. La gente paga por vivir, digamos, un cambio, ¿no? Por empezar con un camino, o sea, paga al final por tener un camino claro del punto A, que es no saben o no tienen ni idea sobre el tema, al punto B, que es lo que quieren saber o lo que aprenden contigo. Incluso si tu curso no sigue un aprendizaje lineal, imagínate, si empiezan el módulo, pueden empezar en el módulo 3, y luego saltar al 1, y luego saltar al 6, etc., etc., incluso, aunque no sea lineal, que sea de esta manera, es importante que le marque un camino, que le expliques por dónde pueden ir, indicarle todos los pasos, y no des nada por obvio. Esto es súper importante porque tendemos a suponer. Así que comunícate con ellos mientras hacen tu curso para recopilar mucho feedback, mucha opinión, y mejorarlo siempre que puedas. Y con estos cuatro errores y con estas cuatro soluciones, al lío. Ponte en marcha, revisa tu formación online de arriba a abajo, y analiza en qué punto concreto puedes mejorar esa formación para superar las expectativas de tus clientes, que al final es lo que todos queremos. Y si algo de lo que te he contado en esta ponencia resuena contigo, dímelo. ¿Cómo? Pues no soy muy fan de las redes sociales, así que prefiero verte por email en elenaltuna.com. Bueno, y con esto, gracias por ver esta ponencia, gracias por tomarte el tiempo de verla, y gracias también a todo el equipazo de la huerca en España. Gracias. 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 Gracias.